¿Cuál es el sentir de los niños y los padres en este paseo que está realizando el Comité de Damas? En esta mañana es un momento de alegría y júbilo a la vez porque en realidad tenemos esta muestra tan hermosa que nos ha hecho la señora Patricia y el señor alcalde y los padres se sienten contentísimos, estamos desde tempranas horas porque en realidad para ellos es algo maravilloso poder participar en esta diversión. No sé si escuché que también van a visitar Huanchaco. Claro, ella tiene un tour en el cual lo va a realizar con todos los alumnos, pero en primer lugar la señora Patricia el día de hoy también hay unas competencias que lo está realizando sin muros, el taller sin muros que vinieron a visitarlo de la ciudad de Trujillo y ella va a dar las palabras de apertura en el Complejo Manziche. Entonces nosotros vamos en esta mañana a hacer la apertura y luego realizamos el tour que nos van a pasar en esta mañana. Se sienten muy contentos los niños. Claro, los alumnos se sienten pero recontra, felices y en la cual bendecimos en el nombre de nuestro señor Jesucristo, a la señora Patricia por tener en esta fecha tan hermosa que se nos llega a diciembre, hacernos ya los primeros regalos que corresponden para ellos que son sus ángeles del señor. Claro, yo creo que nosotros somos solamente los instrumentos para poder nosotros realizar esos eventos tan importantes para esas criaturas que de verdad es un ángel. Agradezco yo mucho a la empresa que nos ha donado la movilidad para poder llevar a ellos el paseo, a la empresa INPEX, a los ingenieros que también han aportado para ese paseo y pues a todas mis mamitas del Complejo también que se han puesto en la fila para poder realizar este hermoso paseo, no solamente con el señor Casagrande, sino también se han integrado amigos de cantar. Los niños no tienen recursos y ese es un gran alivio para ellos este tipo de paseos, ¿no? Claro, sí, de verdad que pensábamos llevar a un solo grupo, pero el ver a todos dije, no, tenemos que llevar a los solo grupos. Se hizo una buena gestión. Sí, yo creo que hay mucha gente que sabe de la necesidad a veces de muchos niños que no pueden, no tienen y pues ahora lo estamos logrando con la colaboración de muchas personas. Está llevando también niños especiales de Cartabio. Así es, estoy aquí con Pedrito, un niño que nos iba a recoger para que también se una al paseo porque le hicimos la invitación, así es que aquí estamos con él ya prontos a salir a Trujillo. A divertirse sanamente y con la bendición de Dios. Así es, él nos va a acompañar y nos va a traer con bien también. Muchas gracias, eso sí, este entusiasmo que hay entre todos los niños, gracias al Comité de Damas de Casagrande. Alcalde, ¿cómo ves la alegría, el sentimiento de estos niños que son para nosotros, nos dan mucho amor? Sí, es muy contagiante, muy motivador este sentimiento de los niños y la verdad que yo siempre digo cuando a veces es normal casi de ser humano que uno anda medio bajoneado con los ánimos y mía ya me recargaron todo, estoy full carga. La actitud del Comité de Damas para ayudarnos a todos. Sí, yo quiero felicitar a Patricia y a todo el Comité de Damas porque siempre ellos están proyectándose a ayudar, proyectándose a hacer algún servicio a la comunidad. En este caso, en este caso a nuestros hijos porque ellos nos dicen papá, todos los niñitos del SEBE, van a ir de paseo conjuntamente con su familia y eso a nosotros nos satisface. Yo estoy muy orgulloso por la labor que hace parte. Señor alcalde, antes de que usted construya todo lo que ya tiene en este momento el SEBE Casarán de los Niños, siempre le andaba amor y ahora le dan más amor y le deja un gran recuerdo para todos ellos. Así es, sí, efectivamente. Yo siempre estoy muy agradecido a Dios porque Él me permite muchas cosas. Entre ellas tener este amor, este cariño y sentimiento puro de ellos porque ellos tienen puro amor, puro sentimiento. Ellos tienen el tono de presentir, de tenerlo aquí, de tener que ir. Que la siguiente gestión culmine el proyecto integral que tiene el SEBE, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, cómo se acercan nuestros amigos, ¿no? Sí, el proyecto integral ya nosotros hemos dado un gran paso ya de iniciar, de construir ya el SEBE, ustedes recordarán que yo me recuerdo también cuando era un niño. Yo vivía en Baltasar Paredes y siempre los veía pasar en el carro con dirección a otros niños. Todos ya cabalazos ya mayores, que iban al H, allá tenían, y así, en diferentes lugares, estaban ellos haciendo un peregrinaje obligado, encargado, por diferentes lugares. Y ahora ellos ya tienen sus locales, un lugar donde ellos ya puedan desarrollar sus actividades. Señor alcalde, desde el cielo la profesora Olga Díaz será la más contenta, ¿no? Así es, Olga Díaz, estamos haciendo un trabajo para ella. Gracias, señor alcalde. Miren el cariño que le dan todos estos niños especiales. Al señor alcalde y a su esposa, la señora Patricia Marinos, Marinos Navarro, perdón. Y ellos estarán dirigiéndose a un gran paseo a la ciudad de Trujillo. Bien merecidos por ellos. Uy, Trujillo.